Así es, mañana a las 20 horas, acá en la sede del consorcio, la aprobación del balance, como todos los años, y a la vez le toca cambio de parcial de la comisión. Vicepresidente, tesorero y dos vocales. Así que bueno. ¿Hay algún socio interesado en formar parte de la comisión? Sí, nosotros como que estamos acá hemos armado una lista, así que la presentamos y hay alguien que ya estuvieron muchos años y nos quieren seguir, así que hemos buscado otra gente. Va a continuar, de vice, este, Rico Abatedaga, como tesorero Raúl Abatedaga, vocal va a seguir Hilario Henrich, y cuarto vocal hemos hablado a José Perieri. Bueno, los vocales sobre todo necesitamos alguien que se mueva, que vaya cuando va por las máquinas, por eso que trabaja en eso, y te vienen a decir cómo están los caminos, algo, eso ayuda para conocer, porque puede haber un pozo, la martita estaba cortado, la martita el otro día estaba cortado, y si no vos no sabés. Bueno, cuando lo avisaron fuimos, la regional compró una arrocera, se dice, una bomba grande, saca un millón y medio de litros por hora, así que se va, se desagotó la laguna, y así, por eso lo interesante es que siempre nos comuniquen, o cualquier socio cuando hay un inconveniente, que no se puede pasar, no un salto por un camino, sino algo, el inconveniente es que uno avise, uno recurre.